En una casa mala eislada, el frío, el calor y los ruidos del exterior penetran en el interior de la vivienda. El sistema RED-IN proporciona confort y ahorro a tu hogar en tan solo 24 horas y sin salir de casa. Se instala en fachadas con cámara de aire, falsos techos y buhardillas. RED-IN, aísla del ruido, protege del frío en invierno, del calor del verano, evita las humedades y permite ahorrar en la factura energética durante toda la vida. Con una instalación fácil, rápida y económica. Rockwall cuenta con una red de instaladores recomendados que garantizan la correcta instalación del sistema. Contacta con el más cercano y descubre todas las ventajas en www.rockwall.es barra RED-IN. RED-IN, el placer de las cosas sencillas. ¿Cuál es el tema de la última vez? ¿Cuál es la línea de la Nan Pietula? Sí, dónde hay Moscú? Sí, dónde hayatan la la línea?